Oiga, ¿por qué no tiene la decencia de aceptar que perdió las elecciones y se va? Y yo gané con el 68% de los votos, para presidente de la república. Oiga, ese porcentaje lo obtuvo la oposición, usted no llegó ni al 20%. ¿La oposición? No, huevón, claro, pues, la oposición tuvo es más, hasta más del 80%. ¿De dónde sacas tú esas cifras? ¿Qué? ¿De dónde sacas tú unas cifras, de verdad? Oiga. Tú traes un esquema mental, ¿qué debes revisar? ¿Qué cosa? ¡Tamari, qué rabia, cuchas! Me pido a Dios que te ilumine. Sí, que me ilumine para no matar a este burro de mierda. Mami, no sé lo que tiene la cabeza usted, ¿ah? Papas. ¿Qué? Manzana, quizás perejil. ¿En serio? Oiga, creo que usted ya quemó la azotea, ¿ah? Sí. Ahorita no va a saber ni quién es. Yo soy reina de Inglaterra. ¿Por qué usted está jugando? No, 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 me estoy alegrando más bien porque estás hasta la hueva. Más rápido de lo que crees vas a caer, concha. Ahorita vas a caer, burro loco, feira, mía.